Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmerarana, soy apologeta católico y soy miembro del Movimiento San Juan 23. Hoy les traigo muy buenas noticias sobre el obispo de Matagalpa, el obispo Rolando José Álvarez, quien fue excarcelado el lunes por la noche por orden del presidente nicaragüense Daniel Ortega y se encuentra bajo resguardo de la conferencia episcopal de Nicaragua. Así informa el diario El Confidencial de Nicaragua. Fuentes eclesiales y diplomáticas confirmaron a la publicación citada que Álvarez ya no está en la cárcel Modelo, donde se encontraba en una celda de máxima seguridad desde el 9 de febrero del año 2023, después de haber sido condenado en un juicio exprés a 26 años y 4 meses de cárcel por los presuntos delitos de conspiración contra la soberanía nacional y propagación de noticias falsas. Como todos sabemos, un juicio que no era correcto. Sabemos entonces que existen contactos entre el gobierno, la conferencia episcopal y el Vaticano para liberarlo y enviarlo al exilio, indicaron dos fuentes diplomáticas, pero dijeron desconocer cuáles son los términos de esta negociación y si el obispo aún se encuentra detenido o no. Monseñor Álvarez fue arrestado y trasladado a Managua la madrugada del 19 de agosto del año 2022, después de permanecer dos semanas bajo arresto domiciliario en la Curia Episcopal de Matagalpa. En el operativo policíaco también fueron trasladados cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo que lo acompañaban al religioso. Monseñor fue trasladado a Managua bajo arresto domiciliario y los demás fueron encarcelados en la dirección de auxilio judicial, conocida como El Chipote. Durante su encarcelamiento, la dictadura de Ortega mostró públicamente al obispo solo en dos ocasiones. La primera fue en diciembre del año 2022, cuando el sacerdote fue trasladado a los juzgados del Distrito Penal de Audiencias de Managua, donde fue acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Acusaciones falsas. Bueno, el 28 de junio del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que ordena a la dictadura de Ortega Murillo la liberación del obispo. Esta resolución se suma a otras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos giró durante meses en favor de decenas de personas consideradas como presos políticos en Nicaragua, la última de ellas en enero del año 2023, sin que fueran acatadas por el gobierno de Daniel Ortega. Por su parte, la activista nicaragüense Blanca Hager informó desde su cuenta en Twitter que el prelado saldrá en breve del país con destino a Roma. Bueno, mis hermanos, demos gracias a Dios porque ha escuchado nuestras oraciones y nuestras súplicas. Nos alegramos porque nuestro pastor ya está libre y gloria sea dada a Dios. Bendiciones. Bendiciones.